Aunque hay otros tipos de trastornos, el de estado de ánimo es el que más predomina en los adultos que en muchas ocasiones se pueden presentar eventos suicidas, señaló psicólogo. Cuando hablamos de trastorno del estado de ánimo, estamos hablando del conglomerado que tiene que ver con trastornos que de alguna forma desregularizan la parte emocional de las personas. Entonces aquí hablamos de los diferentes trastornos de ansiedad, depresión, pero también hablamos de trastorno de estimia, que es un descontrol emocional, y los trastornos de bipolaridad, en los cuales aparte de haber una desregularización emocional conforme pasa el tiempo, también se ven eventos suicidas de la persona, falta de sentido de la vida y una dificultad para la adecuada interacción social. Cuando hablamos de la salud mental es un conglomerado general. Usualmente muchos de estos trastornos que tienen que ver con el estado de ánimo inciden en la parte del sentido de la vida. Entonces trastornos que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de la depresión o la ansiedad llevan usualmente a conductas suicidas o ideaciones suicidas. Es importante, antes que nada, tener la adecuada psicoeducación, que es una herramienta en la cual la persona está consciente del trastorno que está viviendo, y luego de la psicoeducación hacer todo un plan terapéutico con el especialista autorizado para hacer los contratos conductuales y evitar que esta persona realmente pueda llegar a la conducta suicida a quitarse la vida. Pérez dijo que es importante que tomen en cuenta que la red de apoyo es fundamental y buscar una atención con su especialista de base en caso que tengan problemas de ideas suicidas. Ampliar la red de apoyo, eso quiere decir amigos, conocidos, familiares que estén en la primera línea de comunicación. En segundo lugar, tener comunicación directa con su especialista de base, es decir, psicólogo, psiquiatra, que le pueda dar ese apoyo de emergencia en el momento en que sienta la intencionalidad de acabar con su vida. Así sea, a las 6 de la tarde o a las 3 de la mañana. Y nunca dejar de un lado la importancia de la farmacología, que lo tiene que ver con un especialista en psiquiatría, para poder realmente controlar estos estados de ansiedad o depresión que nos llevan al suicidio. Sí, de hecho, hay factores determinantes. En primer lugar, un factor genético, que realmente es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos historias en nuestra familia de personas que se han querido suicidar, hay que tener cuidado con eso. Recientemente, un joven de 17 años de San Fernando, Nueva Segovia, se suicidó. Noticias 12, Darlen Tellez.